¡Gracias por ver el video! Hoy vamos a hablar del sistema circulatorio. El sistema circulatorio de los seres humanos consta de tres elementos funcionales básicos. Una bomba que es el corazón que hace circular un líquido que es la sangre a través de una serie de contenedores que son los vasos sanguíneos. Hoy vamos a profundizar nuestro estudio en la anatomía y fisiología del corazón. Y en nuestra clase de profundización vamos a hablar un poco más sobre la sangre y el sistema vascular. Este sistema integrado es capaz de adaptarse a todas las circunstancias cambiantes de la vida normal. Ahora, el corazón es una bomba admirable. Pesa unos 300 gramos, mide un poco más del tamaño de un puño, y se encarga de impulsar la sangre y distribuirla por toda la economía del cuerpo con el fin de satisfacer las necesidades metabólicas, nutricionales y de oxígeno de las billones de células que conforman todos los órganos y tejidos de nuestro cuerpo. Ahora, el corazón se comporta en realidad como una bomba doble. Consta de dos cavidades. Las cavidades izquierdas o corazón izquierdo, que conocemos como bomba principal, y las cavidades derechas o corazón derecho, que conocemos como bomba auxiliar. Con cada latido cardíaco, los ventrículos imparten la energía necesaria para hacer circular la sangre, generando una carga de presión que impulsa la sangre a través del sistema vascular. Ahora, hablando un poco más de anatomía, las aurículas van a recibir la sangre de distintos vasos sanguíneos. Entonces, la aurícula derecha recibe la sangre sin oxígeno, desoxigenada, proveniente de las venas cavas. La vena cava superior y la vena cava inferior. Recordemos que la vena cava superior va a recoger la sangre que proviene de la cabeza, el cuello y los miembros superiores. Mientras que la vena cava inferior va a recoger toda la sangre que proviene del tronco y de los miembros inferiores. Ahora, la aurícula izquierda va a recibir sangre rica en oxígeno, sangre oxigenada, que proviene de los pulmones, a través de cuatro venas, que son las venas pulmonares superior e inferior izquierdas, y las venas pulmonares superior e inferior derechas. Ahora, para que la sangre fluya de las aurículas a los ventrículos, tienen que pasar por unas válvulas. Estas válvulas que se encuentran entre las aurículas y los ventrículos, las conocemos como las válvulas atrioventriculares. Entonces, la válvula que se encuentra ubicada en las cavidades derechas, se le conoce como válvula tricúspide, y sencillamente se llama válvula tricúspide porque posee tres válvulas o tres cúspides. Mientras que la válvula que se encuentra ubicada en las cavidades izquierdas, entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, es la válvula mitral o válvula bicúspide, cuya anatomía se asemeja mucho al birrete que utilizan los obispos. Ahora, las otras dos válvulas, que son las válvulas de salida, también las conocemos como válvulas semilunares. Las cavidades derechas tienen a la válvula del tronco pulmonar, que se ubica entre el ventrículo derecho y el tronco pulmonar, y las cavidades izquierdas tienen a la válvula aórtica, que se ubica entre el ventrículo izquierdo y entre la aorta. Ahora, estas cuatro válvulas cardíacas se abren pasivamente cuando la presión de la cavidad anterior supera la presión que se encuentra en la cavidad posterior, y se van a cerrar también de manera pasiva cuando la presión en la cavidad posterior supera a la presión en la cavidad inmediatamente anterior. Entonces, por ejemplo, esta válvula tricuspide solamente se va a abrir cuando la presión dentro de la aurícula derecha es mayor que la presión dentro del ventrículo derecho, y se va a cerrar cuando la presión dentro del ventrículo derecho es mayor que la presión dentro de la aurícula derecha. Ahora, la sangre que se impulsa a través del ventrículo derecho y el tronco pulmonar y que se distribuye por las arterias pulmonares izquierda y derecha, van a terminar en el pulmón para ser nuevamente oxigenadas a partir del proceso que conocemos como intercambio gaseoso. Mientras que la sangre que se impulsa a través del ventrículo izquierdo y va a pasar a la aorta es sangre que ya ha provenido de los pulmones, ya ha hecho el intercambio gaseoso, ya tiene mucho oxígeno y está rica en nutrientes, va a pasar por la aorta y se va a distribuir a todas las partes del cuerpo que necesiten ese oxígeno y esos nutrientes. Ahora, hablando un poco de ciclo cardíaco, se nos vienen a la mente dos palabras, sístole y diástole. Entonces, recordemos que la sístole es el periodo de contracción ventricular, es el periodo en el que el ventrículo se contrae. Por lo tanto, la sístole ocurre desde que se cierran las válvulas atrioventriculares hasta que se cierran nuevamente las válvulas semilunares, que son la aórtica y la pulmonar. Durante este periodo ocurre la inyección ventricular y desde que se cierran las válvulas atrioventriculares hasta que se abren las válvulas semilunares, el volumen de sangre dentro de los ventrículos no varía y a esto se le conoce como el periodo de contracción isovolumétrica. Ahora, cuando la presión que hay dentro de los ventrículos aumenta y supera la presión que hay en los grandes vasos, en la aorta y en el tronco pulmonar, se abren estas válvulas semilunares, como lo ven aquí, y comienza el periodo de inyección ventricular, o sea, se expulsa la sangre desde los ventrículos hacia los grandes vasos. Y por otro lado tenemos la diástole, que es el periodo de relajación, donde va a ocurrir lo que ven aquí, que es el llenado de los ventrículos. Entonces, cuando la presión de la aorta y de la arteria pulmonar o del tronco pulmonar superan la presión que hay en los ventrículos, se vuelven a cerrar estas válvulas semilunares y desde que se cierran las válvulas semilunares hasta que se abren las válvulas atrioventriculares, el volumen de sangre dentro de los ventrículos tampoco varía y esto se le conoce como el periodo de relajación isovolumétrica. Y finalmente, cuando la presión dentro de los ventrículos es superada por la presión que hay dentro de las aurículas, o sea, la presión de las aurículas aumenta y supera la presión dentro de los ventrículos, se abren nuevamente estas válvulas y comienza el llenado ventricular. Bueno, finalmente vamos a practicar. Entonces, nos muestran este dibujo, que es un dibujo de un corazón humano y nos relatan que se muestra el recorrido que realiza la sangre en su paso por el corazón en un mamífero. Un mamífero, por ejemplo, un humano. Entonces, suponga que en este tipo de corazón se elimina el ventrículo derecho. Entonces, de una vez vamos a eliminar el ventrículo derecho. Entonces, este ventrículo derecho ya no está. Y que la arteria pulmonar, o sea, esta que ven aquí, la arteria pulmonar, se conecta directamente con la aurícula derecha. Y aún así, el corazón sigue bombeando sangre. Entonces, dada su morfología y funcionamiento, se esperaría con mayor probabilidad que Entonces, A. Se interrumpiera el ingreso de sangre sin oxígeno, o sea, sangre desoxigenada al corazón. Entonces, aquí vemos que no se interrumpe el ingreso de sangre al corazón porque el ingreso de sangre sin oxígeno al corazón se da por las venas. ¿Se acuerdan? Por la vena cava superior y por la vena cava inferior a la aurícula derecha. Entonces, si no hay ventrículo derecho, esto no se interrumpe porque sigue pasando sangre desde las venas cava hacia la aurícula derecha. O sea, esta no es correcta. Ahora, la B dice, Disminuyar el tiempo de permanencia de la sangre sin oxígeno en el corazón. Esto puede ser cierto. Ya vamos a ver la siguiente. Se mezclara la sangre sin oxígeno y la sangre con oxígeno. Aquí no tiene por qué mezclarse la sangre sin oxígeno con la sangre con oxígeno porque no hay una comunicación ni entre las aurículas ni entre los ventrículos. Cuando hay una comunicación entre las aurículas o los ventrículos, sí puede haber combinación de sangre rica en oxígeno con sangre pobre en oxígeno. Pero en este caso no hay ningún tipo de comunicación. Simplemente nos están expresando que se elimina el ventrículo derecho. Pero no hay ninguna comunicación. Entonces, esta es falsa. Y la última nos dice, Incrementará el flujo de sangre con oxígeno hacia el cuerpo. Y evidentemente esto no pasa porque no hay ventrículo. No hay ventrículo derecho. Pero si hay ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo, simplemente lo que hace es impulsar la sangre por los grandes vasos. O sea, por la aorta y que la aorta se encargue de distribuirla por todo el cuerpo. Pero ahí en ningún momento se está incrementando el flujo de sangre con oxígeno hacia el cuerpo. Entonces, esta también es incorrecta. ¿Listo? Y la única que nos queda es la B. Entonces, efectivamente, si se disminuye el tiempo de permanencia de la sangre sin oxígeno al corazón porque ya no pasa por el ventrículo derecho porque no existe, sino que llega a la aurícula derecha e inmediatamente pasa al tronco pulmonar para ser nuevamente oxigenada en los pulmones. Entonces, el tiempo de permanencia de esa sangre sin oxígeno disminuye porque no existe una cavidad donde se albergue y donde pueda ser eyectada hacia el tronco pulmonar. O sea, simplemente llega hacia la aurícula izquierda y de nuevo pasa hacia el tronco pulmonar sin pasar por el ventrículo derecho porque, como se lo repito, no existe. Entonces, esta es la verdadera. ¿Listo? Eso sería entonces todo por ahora. Espero hayan entendido un poco sobre la anatomía y la fisiología del corazón. Nos vemos en una siguiente ocasión en nuestra clase sincrónica para responder más dudas, para responder más preguntas del examen de estado y para poder seguirnos preparando para la presentación de sus pruebas. Muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado. Nos vemos en la clase sincrónica. Gracias.